Deja que mis ojos lloren, deja que mi llanto caiga Siento que todas las penas, se anidaron en mi alma Yo muchas veces le dije, que viviría para amarla Pero en vez de escucharme, la hidrata más se burlaba Y pobre de mi, que no puedo olvidarla Pobre de mi, que tanto la sueño Pobre de mi, que tanto la quiero Que ya sin sus besos, no puedo vivir Yo muchas veces le dije, que viviría para amarla Pero en vez de escucharme, la hidrata más se burlaba Y pobre de mi, que no puedo olvidarla Pobre de mi, que tanto la sueño Pobre de mi, que tanto la quiero Que ya sin sus besos, no puedo vivir Que no puedo olvidarla Que tanto la sueño Que ya sin sus besos, no puedo vivir Pobre de mi, que tanto la sueño Pobre de mi, que tanto la sueño